El anuncio de Bukele de su decisión de lanzarse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024 fue en cadena nacional y en un discurso de celebración de la independencia. De seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. El anuncio despertó una ola de reacciones en distintos sectores del país. Para algunos fue motivo de celebración. Para otros, de crítica. Solo oficializó lo que nosotros ya sabíamos que iba a ser. Está siguiendo ese manual no escrito del autoritario latinoamericano, cosa que hemos visto en Venezuela y hemos visto en Nicaragua. La constitución salvadoreña vigente prohíbe la reelección presidencial. Sin embargo, los magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa de Mayoría Oficialista emitieron el 3 de septiembre de 2021 un fallo que deja abierta la posibilidad de reelección. Los abogados que están actualmente adjudicándose el cargo de magistrados no fueron nombrados conforme a la Constitución. Entonces, al no tener ese nombramiento constitucional, lo que ellos emitan no se convierte en una resolución de la Sala de lo Constitucional. Puede ser cualquier documento menos una resolución. La única manera de detener la candidatura para que se elija el presidente es que el Tribunal Supremo no lo inscriba como candidato. El Tribunal Supremo Electoral anunció que acataría la resolución de los magistrados argumentando que las decisiones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.